La separación de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fue una noticia que simplemente nos estuvo tomando por sorpresa. A pesar de la cantidad de rumores que ya se venían generando desde hace algún tiempo, lo cierto del caso es que esta pareja no solamente era una de las más queridas del mundo del espectáculo, sino que se veía como una pareja bastante estable. De hecho, Carmen Villalobos en varias oportunidades se ha encargado de enviar algunas indirectas que muchos aseguran serían destinadas al reconocido actor y por su parte Sebastián Caicedo ha decidido entonces no quedarse callado ante esta situación y estuvo aclarando además que a pesar de que la va a amar por toda su vida, no había ninguna tercera en la discordia y mucho menos le gustaban los hombres como se venía rumorando. De hecho, ahora existen unas nuevas versiones que justamente hablan de las razones por las que posiblemente estos famosos culminaron su matrimonio. Y es que aseguran entonces que Sebastián Caicedo quería tener un hijo y la famosa barranquillera no. Además, también se dice que el actor de 40 años no estaba muy feliz con el hecho de que Carmen Villalobos tenía ciertos excesos de confianza con algunos de sus colegas. De hecho, hace tan solo unos días atrás, el actor estuvo dando un mensaje a través de sus redes sociales que muchos se encargaron de interpretar como una indirecta para la barranquillera. Pero ahora resalta un episodio en el cual aparentemente Sebastián fue mucho más allá y justamente comenzó a dar a entender algunas pistas de lo que realmente pudo pasar para que se acabara la relación. Y es que recientemente el histrión estuvo entonces junto a otros influencers colombianos grabando un comercial para una marca de gaseosas en la que justamente él hizo un comentario muy particular que aparentemente serían los parlamentos que le tocaba mencionar pero la manera en la cual él los hizo dejó mucho que pensar. Pues justamente las palabras que utilizó y la forma en las cuales él las mencionó hizo que muchas personas consideraran que esto era una indirecta para Carmen Villalobos. Así que entonces aparentemente esta nueva versión pondría a Carmen como la responsable de la ruptura por ese mismo exceso de confianza que ella tenía con otros colegas algo que incluso aseguran Sebastián había permitido desde el principio pero una vez que ya estaban casados no se sentía muy cómodo con eso. Y a esto también debemos sumarle el hecho entonces de que él quisiera tener un hijo y la barranquillera no. Pues justamente tener un hijo implicaba que Carmen Villalobos tuviese que alejarse por completo de sus compromisos laborales y justamente dedicarse a la maternidad y además también influiría para ella entonces en perder la figura que tanto tiempo se ha encargado cultivar. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.